Subtitulado por Jnkoil Ah... Bueno, podemos coger con la parte fácil o la parte difícil Si, ya sabes para donde vamos a ir, perdón Porque tu me sigues, yo estoy yendo por donde no hay ¡Acho la cara tuya! ¡Besón! ¿Como carajo tu te caíste? ¡Está yéndome cabrón! ¿Para allá arriba? Espérame Esta es la canción esta, la de... El de Michael Jackson ¿Dónde tu estás? ¡Demonio! ¡En serio! Estabas ahí por llegar No, porque no me deja subir ¿Querés ir con la cuerda? ¿Dónde demonios dicen en el papel de instrucción que eso es una cuerda? Tú me imaginas caer ahí mismo Me retiro ¿Ya eres jugo a esto? No Si, subió ¿Qué es eso? Ok, levanta aquí Y ya Una, dos y tres Yo no brinqué No... Estaba tan cerca pero tan lejos Estaba tan cerca pero tan lejos Estaba tan cerca pero tan lejos Ah mira, hay un pizajo Hay pizajo Hay un... Ya lo miré esta casa Esta es la que vamos a tener en el futuro nosotros Llegué Si... Ay, me he partido huevo Ya, 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 ya mira me por fin ah 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 F*** 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 Me pone nadie F*** 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 NOOOOO F*** Es un juego de mierda Ay, ¿no te gusta? Si el cabrón este no quiero subirlo Era, 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 era F*** Estamos igual No! No cabrón Bueno pues, ¿vas a esperar a que yo llegue aquí por lo menos? Ay que está en el teléfono, eso es un sí Davion es Kili Es Kili No, no, no No, no, no Nunca vamos a ver No 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 No